Música Bueno, con el tema de social media ha habido, se ha hablado mucho, ¿no? Se dijo primero que el SEA había muerto, que no se podía posicionar sin social media. Ahora se dice que el social media no va a ningún lado si tú no pagas los anuncios. ¿Qué es lo realmente que hay de cierto en esto? Es complicado, es complicado y de hecho no soy una profesional de SEA, que es algo que he comentado también en la ponencia. No lo sé, se especula tanto con todos estos temas. También se habló de que los blogs habían muerto, de que las newsletters han muerto, han muerto tantas cosas pero siguen vivas, que la verdad es que yo creo que es más un afán de intentar evolucionar y intentar buscar otros caminos más que otra cosa, la verdad. O sea, que en realidad nos empeñamos en matar a las cosas pero siguen vivitas y coleando, ¿no? Siguen vivitas y en general, bajo mi punto de vista, lo que es el entorno 2.0 va a seguir funcionando. No va a haber un retroceso en el que volvamos al mundo analógico, no tengamos plataformas sociales, no va a ocurrir. O sea, las plataformas han llegado para quedarse, ya sea un Facebook, un Twitter de turno o plataformas que surjan en el futuro. De hecho, ya hemos visto algunos partners que ya han dejado de funcionar y como Posterous, por ejemplo, que ya no funciona y yo, por ejemplo, era usuaria. Pero saldrán otros, surgirán otros y seguiremos interactuando de la misma forma. De hecho, hubo mucho follón cuando Facebook cambió hace relativamente poco, ¿no?, su manera de funcionar y lo que la gente se quejaba es que realmente si no pagas, no estás. Sí, eso es un problema en concreto con Facebook porque para las páginas de empresa te cambia el algoritmo y no sabes cómo empezar a trabajar porque además suele ser prácticamente sin aviso y tienes que sobreponerte un poco sobre la marcha. Es muy difícil y la verdad es que nosotros hemos visto descender el nivel de interacción de una forma alarmante a raíz de este cambio. Todo indica que los modelos están buscando que se vayan a términos de pago, pero bueno, obviamente no hay nada oficial, no hay nada escrito y son solo nuestros indicios lo que vemos por cómo están funcionando las páginas. Entonces, un poco parece que todos siguen la estela de Google, ¿no? Google mete un algoritmo nuevo, rápidamente todos tenemos que adaptarnos, ahora Facebook juega ese juego, todos tenemos que adaptarnos, ¿quién va a ser el siguiente Twitter? La verdad es que no creo que sea algo que todos sigan a Google, creo que Google a veces sigue a Facebook, otras veces Facebook ha seguido a Twitter introduciendo, por ejemplo, los hashtags, creo que todas las plataformas se retroalimentan y es lógico también, conviven en un mismo ecosistema y muchas veces los usuarios lo que están demandando es que la forma de trabajar y de interactuar en todas ellas sea igual. Por ejemplo, lo de las hashtags es algo clarísimo, si funcionan muy bien, si es muy útil tener unas ciertas palabras para agregar contenido, ¿por qué no lo aplicamos en todas las plataformas? Y al final cayó por su propio peso y Facebook tuvo que introducirlos también. De hecho, me ha hecho gracia que hayas comentado que algunos partners desaparecen y sin embargo otros que igual no son de ayer, como por ejemplo Google+, que no nació ayer y sin embargo está empezando a cobrar una fuerza muy importante, ¿qué futuro le ves a Google+. En el caso de Google+, creo que están muy reforzados por el tema posicionamiento y es algo que, bueno, a veces no se comenta de forma muy abierta, pero es cierto, sobre todo las empresas sabemos que si queremos estar bien posicionados tenemos que tener una presencia relativamente interesante en Google+, y es así. Entonces ellos están reforzados por este tema, pero bueno, en cuanto a otras plataformas nunca se sabe, por ejemplo, mira MySpace, MySpace estaba muerto y el año pasado tuvo un repunte importante, entonces el dar algo por muerto creo que es aventurarnos demasiado en cualquier caso. Hemos hablado también de los apps de Facebook y hay una cosa que a mí siempre me ha llamado un poco la atención, ¿no? El dinero invertido en los apps de Facebook, ¿no puede ser que igual sería mejor invertir en CPC o en Google? Porque al fin y al cabo la gente a Google va a comprar y a Facebook, ¿qué va a pasar el rato? Depende tanto de cuál sea tu objetivo, a lo mejor no quiero que compren, a lo mejor quiero dar a conocer un programa de intercambio que tengo con otro país, a lo mejor quiero dar a conocer un premio, un reconocimiento que me han otorgado, a lo mejor solo quiero interacción en mi comunidad y quiero llevarles a un portal de gamificación, depende mucho de todo. ¿Y de dónde está tu comunidad? Nada tiene que ver una acción en Twenty con una acción en Linkedin, son plataformas completamente diferentes con targets completamente diferentes. ¿Y los clientes tienen claro que en un sitio se vende, en otro se hace branding, en otro se hace otra cosa? Los clientes están aprendiendo sobre la marcha, yo soy cliente también ahora, aunque empecé como consultora trabajando en agencia y los clientes nos estamos poniendo las pilas, aprendiendo poco a poco, intentando entender en qué consiste esto. Lo más complicado es que el mundo de las redes sociales es un mundo absolutamente cambiante. No hay patrones fijos, estables, seguros, que sepas que en 10 años esto va a ser así. Realmente tienes que saber adaptarte a esos cambios, saber jugar muy rápido y saber dónde está en ese momento la tendencia. Y es algo que por ejemplo en organizaciones grandes todavía cuesta, pero poco a poco, en los últimos años yo he visto una mejoría clara en ese sentido. Tú de hecho cuentas con experiencia en ámbitos muy diversos, desde BBVA, NH, hoteles, cosas gigantescas, como en una ONG. ¿Qué diferencias realmente has visto y qué te gusta más, qué te gusta menos? Los dos tipos de proyectos tienen cosas que me gustan y cosas que a lo mejor no me gustan tanto. El contar con una marca grande conocida ya te facilita mucho las cosas de por sí. Es un trabajo que no tienes que hacer tú porque la marca ya cuenta con ese prestigio y ahí ya estás posicionada a un buen nivel para después comunicar a tu comunidad. Generalmente trabajando en estructuras grandes sueles tener más presupuesto, más recursos, más equipo, te permite una posibilidad de abanico mayor de algunas opciones diferentes que no tienes dentro de una organización más pequeña. Sin embargo, eso se ha relacionado con lo que comentaba en mi ponencia, el trabajar en una organización más pequeña y el tener que ser tú la persona que ejecuta todos esos roles distintos también enriquece mucho porque ves el proyecto de forma global. Entonces cada práctica tiene algo bonito y tiene algo que quizá no es tan bonito y no sabría con cuál quedarme de las dos, la verdad. De todas maneras, lo que sí que parece es que al fin y al cabo para vender o para lo que sea que tengas que hacer tienes que creértelo, ¿no? Siempre, por supuesto. Pero esto no es ahora, esto viene de la comunicación comercial de toda la vida. Lo importante es creértelo y sobre todo la información, que es algo que destaco mucho. Tienes que conocer tu producto, tu producto, tu marca, tu cliente. Tienes que saber lo que estás comunicando, para quién lo estás comunicando y con qué objetivo. La información es poder, como se suele decir, ¿no? En este caso la información te capacita para llegar a conseguir tus objetivos. A la hora de mirar esos objetivos, los objetivos pueden ser diferentes, ¿no? ¿Qué es más fácil, gestionar una marca o vender pura y duramente? En entornos sociales hoy por hoy, gestionar una marca, claramente. Es complicado, como decías, todavía y sobre todo en este país, sacar a la gente de entornos sociales y llevarles a sites de ventas y la verdad es que algunos pilotos que se estaban ejecutando, por ejemplo, en Twitter, para que tuviesen integrados ya los sites de e-commerce, pues no han llegado aquí. Entonces, es algo que va más lento de lo que todos pensábamos que iría. Es algo que supongo que llegará a estar mucho más desarrollado de lo que está en este momento, pero por supuesto, para mí, comunicar, vender tu marca es más sencillo que conseguir leads de venta directos. Entonces, digamos que las claves para vender pasan primero por hacer otro tipo de tareas, ¿no? Sí, una gestión combinada, por supuesto, una gestión combinada. Y depende, sé que he dicho muchas veces esta palabra a lo largo del día, depende. Porque es cierto, todo depende mucho del entorno. Nada tiene que ver si estamos trabajando con un negocio e-commerce, una pyme e-commerce de una startup que tiene muy poquitos empleados, que solamente tienen el foco en esa página web por la que quieren vender y su fuerza de venta que pueden tener en canales sociales va a ser importantísimo. Sin embargo, si hablamos de una gran empresa que ya tiene otros canales de venta súper sólidos, va a costar mucho que las redes sociales lleguen a nivelarse.